tú tomaste clase de danza regional de niño no 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 yo vestido de tehuana público eso que bien mira allí hay alguien no es lo tuyo yo no sé qué haces tratando de conducir por ejemplo un tatuaje ya no me haría porque ya no sí sí no porque ya al rato o sea no de pedrito y no ya sea exacto antes era así y ya con nada fíjese que pedrito creo que se tatuó el el chilindrón el chilindrón una r y una se la llevó de hoy y dejó de trabajar con nosotros en el tenorio estaba en el tenorio con nosotros bayanet divina un cuerpo espectacular que ahora lo tiene haciendo está enseñando en el en all in fans en mi tiempo se llamaba pornografía en mi tiempo se llamaba prostitución ahora se llama only fans público pero ella tiene donde la verdad está guapísima un cuerpazo que muchas mujeres quisieran tener chichinalga cola todo vamos a hablar hoy en la tetera público querido qué bueno que nos encontramos así a la distancia y con esta toma tan etérea un abrazo con cariño bienvenidos a la tetera yo soy daniel bisoño y saludo a mis compañeros amigos y qué sé yo sebastián de villafranca vidal y dianita cómo están muy buenas tardes noches días lo que usted le pone como diría mi querido daniel hay mucho que contar mucho que platicar y bueno pues antes antes vamos con mi preciosa teterita dianita teterita yo te veo teterona si a mí me dan escoger yo te veo teterona oigan hola qué tal a toda mi gente hermosa que nos está viendo en este momento gracias por estar ahí siempre conectados con la tetera por todos los comentarios nos escriben bastante de guadalajara de monterrey también por allá nos están escribiendo claro acá como mis compañeros les falta que se metan un poquito hay más para ver a toda mi gente si no te cabe no reparto muchas gracias pero bueno aprovechando un beso para todo para todos ellos y hoy traemos que vulgares digas no a no bueno no están de papelería o que no es tan terrible de lejos se veía muy vulgares ya de cerca ya la cara necesita y su telita va mi amor aunque te tardes es lo que está de moda si no tiene que estar a la vanguardia y esto es como del oro de montalbán que le llaman no muy bonito no 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 estos son de mi marca ole ole mex aprovechando para los que quieran descuento ahora se vienen más adelante los regalos navidad entonces me escriben eso es una maravilla fíjate son los únicos aretes público querido que cuando usted se los quita se viene con todo y oreja no oigan pues que nos traes hoy ay fíjate ay diana chapoy me lleva la chinga bueno no 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 aquí estará tu linets tu manjarre oye no a ver ya se se anunció el cartel de vive latino sí muy interesante porque estoy seguro con lo que les voy a decir daniel seguramente va a ir ya hay música regional en el vive latino cómo va a estar la banda ms me encanta pues muy bien fíjate que yo creo que va a estar van a estar buenos estos premios como la gente está empezando a a retomar a retomar exacto yo creo que vas a poner bueno no pues sí que mira ya también se están yendo por la fácil porque cuando ellos empezaron haciendo esto de meter regional en el vive latino hace varios años comenzaron con los ángeles azules y les fue de maravilla porque bueno también los ángeles azules quien no va a ver los ángeles azules claro y son los típicos festivales que la gente dice no que yo de rojo este año lo que se han visto más los ángeles verdes que los ángeles azules la verdad porque ha sido año difícil pero pero ahí andan todavía los ángeles azules para los que no saben los ángeles verdes son los que andan recogiendo muertos son los de las ambulancias de los ángeles verdes ¿cómo? 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 ¿quién sabe qué dijo? pero me empezó en la boca de dios santo bendito métemelo hasta adentro no sé qué tanta cosa así es pero bueno entonces destrozame la memela no sé qué tanto dijiste chupame la y regresala fíjese pues bueno se viene todo esto en el festival y pero también se está yendo por la fácil porque quién no va a ver música regional que no le gusta a mí me encanta está de moda ¿no? de hecho tú tomaste clase de danza regional de niño ¿no o no? no fíjate ¿no tú no? yo vestido de tehuana público eso ah qué bien mira ahí hay alguien no es lo tuyo yo no sé qué haces tratando de conducir claro que sí me encanta además de que acá en méxico tantos bailes regionales es que es súper súper bonito la verdad o sea allá en colombia que danza regional hay está el folclor de de mi estado el tolima que es súper tolima tolima es el estado y la capital es ibagué también están los carnavales de barranquilla que es divino y espectacular que se celebra en enero la feria de cali en diciembre que es el festival de salsa donde todo mundo compiten niños chiquitos tú pues niñitos de tres cuatro añitos ahí dándole a la salsa es impresionante en enero también el festival de negros y blancos los blancos se pintan de negro la cara y los negros se pintan de blanco total que nadie está contento como es no es el problema pero sí está está súper padre tú sabes que cada país se oye muy atractivo ¿tú de qué te pintas? de todos los colores ¿sí? no pero eso es en el festival en en pero tú en la casa me pintoreteo los labios ¿en serio? me encanta el rojo el rojo que rico ¿no? ¿a ti? este no yo no me pinto ¿no? ¿por qué? ahorita está muy de moda hablando de pinturas ahorita está muy de moda que los hombres se maquillen las las a mí eso me parece lamentable mire ¿por qué los influencers? sí pero sí pero mire se ve feo además te amuela la la uña las partículas sí pues eso para aquí eso no le veo el sentido la verdad bueno hay muchos pero si he visto por ejemplo mi germancito que se delinea el ojo pero yo siempre le he dicho amigo ¿por qué te delineas el ojo? por puto me dicen bueno si uno no entiende pues cuál es el problema ¿no? la verdad ahí se se respeta claro ¿no? algo te dicen ¿qué pasa? que me cuadre la tripa ah ah que te cuadre la tripa oiga pero bueno eso obviamente son tendencias y ahorita muchos de los hombres ya se están pintando el primer hombre aquí en Ciudad de México que empezó a pintarse las uñas ¿cuál Gabriel? no fue Mondragón el manager de diferentes de muchos artistas aquí hace que como ocho nueve años se pintaba las uñas de morados y hasta ahorita es que pues ya toda la gente los chavitos están empezando a pintarse pero no creo que esa moda la haya puesto Mondragón no 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 es así como un influencer de que digas ya viste cómo trae Mondra mira cómo las trae Mondra que es Mondra ¿eh? no es Mondra sí 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 así es pero él empezó hace mucho tiempo ¿no? que que no yo creo que apenas acaban los los barnices yo creo que lo pusieron a probárselos nada más ya ahí se le quedó no yo la uña no me llama la atención y tú que traes buena mano sí mire unas manotas de esas que que has hecho con esas sí unas mire pues estoy de te pesco de las guayabas allá en Nayarit a poco a las agarras así así llaman lugar te pesco de las guayabas ay yo pensé que agarraba a las guayabas así ay sí mire eres bárbara eres bárbara pero bueno el caso público es que lo que sí te digo ganas no sé ustedes y si le parece en mi casa me van a decir ay ¿por qué? después de lo que me dicen en todas partes ¿qué cree que me importa? suéltalo no un arete pero sin hoyo parece si ya traes ahí el hueco pasó pasó tú también tú también y no por eso estando colgando nada todavía no, los míos ya están bien colgados sí pero tú ya tienes ahí un huequito ¿no? en la adolescencia no, no, nunca nunca pero esos nada más son de así de click de imán y ese sí quiero ver cómo se ve sé ver cómo me veo oye en la ceja nunca te has puesto o en los labios fíjate que en algún momento quería en la ceja pero estuvo de moda eh soy muy jotorron para eso me da miedo estuvo de moda ¿por qué? te queda bien no me gusta el dolor si no es para que me metan botox o ácido hialurónico o una de esas no si no iba a haber una mejoría no claro el arete me gusta yo digo que sí vamos luego me lo voy a ya encargué unos 122 pares 4 aretes está bien vamos a ver lo traigo en la próxima pero por ejemplo un tatuaje ya no me diga ¿por qué ya no? yo creo que mejor y si eh si no porque ya al rato o sea no de pedrito y con la... ya está así no ya está exacto antes era así y ya con la... pedrito se... fíjese que pedrito creo que se tatuó el... el... el chilindrón el chilindrón una R y una A a poco que dice que cuando se paraba aquello decía recuerdo de Guadalajara pero... pero ahorita lo que queda es una R y una A nada más así es... ya lo recuerdo de Guadalajara ya valió exactamente recuerdo de Guadalajara se esfumó así es pero tú tienes tatuaje yo tengo sí sí tengo ¿en dónde? tengo uno aquí pero me arrepiento en el alma haberme lo hecho ¿por qué? pues porque fue de un ex y la verdad por más presión de él de que ya por favor este el tatuaje el tatuaje el tatuaje y era como que bueno ya como para... ¿qué te llamaba? sin saber cuántas más te ibas a comer no exactamente es que ese es el problema sin saber cuántos te debía la vida pero después como ya después la gente me decía oye y de qué trata tu tatuaje ¿no? entonces yo decía Colombia querida y a mis amigos ya con más confianza decía otra cosa ¿qué? ¿cómo se llamaba? Carlos Quiñones no ¿para qué nombro ese imbécil? oye 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 no a mi ex porque Carlos Quiñones son muy grandes un beso no 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 a mi ex a donde quiera que esté mi don Quiñones no este no ya ni lo nombro a mi ex porque ni al caso ¿era colombiano? sí ¿cómo se llamaba? ay no ya ay bueno ¿a ti tanto odio les agarras? sí ¿tú Pincebas tienes tatuaje o no? no pero fíjate que me quiero hacer aquí un ancla ¿y eso? no es cierto ¿tú tienes alguna razón de ser? claro fíjate que soy muy marino y además creo que el ancla es como de para no perder el piso sentado nunca nunca tiene echar raíces nunca he tenido así como que digas uy cómo se me ha subido ¿por qué no? pero es por si algún día no hay necesidad muy bien no hay necesidad está bien el ancla me gusta fíjate que la mamá de mi hija se puso a las iniciales de mi hija y creo que mi hija se lo está tomando a bien y no lo voy a perder antes de corto no me voy a poner yo uno pero antes de corto la mano a la madre eres un monstruo para que para que no quede nada de ¿cómo que tu tatuaje? no perdónenme espérate entonces negado con los tatuajes huele huele y se ve feo a poco salvo que fuera una cosa muy el tuyo pero hay muchos modelos solo ese pero hay mucha gente que queda muy bono ¿cuán? el sol naciente ahí en el monte de Venus atardeció ya se metió el sol ya se metió hace siglos no olvídate que anda en eclipse creo cambio de luna oigan pero este hay mucha gente que si les gusta los tatuajes muchos modelos este por ejemplo el integrante de Marron 5 que es espectacular con todos sus tatuajes se ve divino bueno a lo mejor ahorita pero como ya cuando llega el edad es lo que te digo esa gente que de repente está tatuada Justin Bieber por más nalga que esté ahorita Justin Bieber guapísimo que usted quiera ¿qué va a hacer a los 70 años con eso escurrido el tatuaje mejor escurrido tatuado que no hay liso y lleno de poro abierto y la perra seguía y seguía pues es lo mismo pero se ve muy feo ¿no? no bueno usted haga lo que usted quiera y haga de cuenta que no dijimos nada pero díganos su opinión si nos gustaría saber su opinión mire yo le hablo a la luz no sé por qué yo algo me está diciendo no 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 agárrenme porque ya me sigo agárrenme porque me sigo no Harry no no mires a la luz no puedo evitarlo es tan bonita rarito que haga que le prenden un poco le digo detente detente aguanta todavía no vayas a caminar hacia allá pero bueno los tatuajes ¿qué opinan ustedes de los tatuajes? he visto muchos famosos con muchos tatuajes pero les cuesta luego trabajo para el trabajo porque recordemos que pues viven del físico Lolita Cortés un tatuaje más y cae en Justin Bieber fíjate que en Azteca no te dejaban poner tatuajes y tenían que tapárselos con maquillaje a todas mucho tiempo de por sí con las jetas que tienen sin maquillaje con algunas compañeras bueno luego taparles los tatuajes pues cuatro días de maquillaje claro luego hasta allá mejor de pronto se ponen como unas como unas mallas para tapar los tatuajes así es ¿tú no tienes ninguno? sí nada ni uno nada pero ¿por qué? ¿porque no te gustan? porque su mamá le hubiera roto el hocico como tenía que ser y como debía haberte dado a ti sí sí si ahorita yo le llevo a mi mamá con el arete también se le van a doblar las penas pero ya se le doblan de por sí oye si llega a Miquela con un tatuaje no y el nombre de la mamá ahí no ahí sí le corto la manita ahí sí le corto la manita se la quema primero con el cigarro y luego ya primero que se le quita con puras quemadas de cigarro el tatuaje en vivo si no puro si no puro pruebo el puro y si no pues ya pues sí se le mocha la mano total más vale más vale acuérdate que mano ocupada mano perdida entonces pero bueno así está la cosa ¿con qué? yo les quiero comentar bueno cambiando un poquito de tema Marta Higareda pues congeló sus óvulos ahorita ella tiene 38 años dice que pues los congela por si esperar el tiempo ¿no? de que si llega ahorita ya tiene un novio que es el ex de Janet García Lewis este americano pero que ya a ver a ver espérame ella los congela los óvulos o sea el espérame el novio de Marta Higareda actual era el jugador americano pero ella no tiene novio ¿ya cortó con Lewis? ya cortó con el novio ¿a poco? justamente por eso entonces el que era el jugador americano con el cual se fue Janet a vivir a los Estados Unidos ese terminó con ella ya no son novios pero ¿por qué? si estaban ahí muy felices haciendo TikTok y todo dejó de jugar por alguna incapacidad sí y se volvió como coach sí, exacto de vida y empezó a dar conferencias y la empezó a ir muy bien yo creo que coach como de luego maestro de educación física de escuela y es que luego terminan ahí los que no la hacen en el deporte a ver distancia por tiempo uno vuelta 43 además siempre los maestros de educación física se ve que tienen tan odio a la vida que maltratan a los alumnos ¿no? o sea ven al pobre gordito ya vomitando y o siete vueltas más o reprobado hay uno de la academia de las primeras academias uno bastante ¿no? palón que era maestro de educación física precisamente rural ya luego le digo ¿qué? porque no hablo de esa gente pero dilo, dilo suéltalo si queremos es eso ahorita no puedo ¿de toñita? ¿eh? ¿de toñita? no, no maestro maestro igual así no, palón de la misma comunidad charro montaperros pero bueno el caso público querido qué sucio ¿y qué te hizo ese maestro? a mí nada ¿no? ¿entonces? que quisiera él pero no ¿y qué pasó? no, nada más es un comentario al calce que le llaman pero ¿de dónde veníamos? ¿qué era? de Marta Higareda ah fíjate que hizo muchísima lana este novio de la de por eso la Janet por eso no sé cómo se llama se la llevó de hoy se la llevó de hoy y dejó de trabajar con nosotros en el Tenorio estaba en el Tenorio con nosotros la Janet divina un cuerpo espectacular espectacular que ahora lo tiene así está enseñando en el en All in Fans fíjate ah cualquiera en mi tiempo se llamaba pornografía en mi tiempo se llamaba prostitución ahora se llama Only Fans pero ella tiene de dónde la verdad está guapísima un cuerpazo que muchas mujeres quisieran tener y pero lo que lo que acabas de decir Sebastián es que ya terminó esta Marta con con Lewis ¿y de cómo lo conoció? pues allá en Los Ángeles porque estaban viviendo en Los Ángeles en un truco truco se conocieron en un truco truco en un truco truco se conocieron se pusieron de novios suena que no me ruptase en la cara porque me llega fuerte el chorizo ¿qué como? ¿es choripán? choripán sentí chimichurri trae chimichurri ay con chimichurri me encanta con chimichurri me encanta el amalgama échame otro échame otro pero el otro échame otro otro hay un pedo a ver cómo me pongo romántico también quiero vivir ese hermoso sueño Don Bull bueno tú me quieres volver loco no sabe qué más le quedo para siempre oigan pues bueno retomando un poquito el tema de los olores de Marta y Garena de Marta pues entonces congeló sus óvulos ahora ya tiene 38 años y pues esperar cuando se aparezca el príncipe además de que Marta ha trabajado muchísimo tiempo entonces cuando dejas tanto tiempo pues no ha sido la única actriz por ejemplo Sofía Vergara también congeló sus óvulos claro aquí el tema aquí el tema con Marta es que dice a ver he conseguido pues me he realizado como actriz como productora como escritora como cineasta como todo lo único que me falta es realizarme como madre entonces como ella se dio cuenta que ninguno de los ni de los ex novios ni su ex marido porque está divorciada fueron como que una pareja ideal pues mejor dijo sabes que los congeló y cuando decida tener con quién los voy a tener ahora ¿por qué no hace lo que hacen muchas? ¿por qué necesita de una pareja para ser mamá? pues yo creo que la parte ¿dónde está el empoderamiento? sí, pero la parte masculina sí tiene que ver muchísimo en realizarse como buscar la familia feliz el hombre la mujer casado los niños pero si fuera así tan fácil entonces muchas estuvieran así embarazadas ahora cuando de por sí y vale y si muchas que consiguieron pareja novio y las abandonan y es difícil crear un hijo o una mujer sola es súper complicado sí, en pareja es difícil imagínate ahora te voy a decir algo no sé cómo aplique lo de la congelar los óvulos hasta qué edad te los pueden meter a ti misma fecundados porque no es tan fácil también luego si ya está digamos ya está muy oxidado el horno público tienen que buscar un bien retado retado así es entonces hay que ver porque ya a los 38 todavía no pero ya hay gente o sea Lin May que perdió perdió a los triates lo perdió porque venía en el avión y se movió muchísimo el avión y dijo que se salieron que salieron los tres chinos se echaron a correr aquí en el avión todos con la cara de Lin May les abrieron la escotilla bájense a 35 mil pies bájense acá abajo ahí Chopsui les dijeron órale y los tres háganme en favor la gente las cosas que inventa a los 70 y pico de años Lin May decir que estaba embarazada de triates no hay vergüenza lo que pasa es que el hombre estaba muy fuerte en los espermatozoides y no viste bueno ahorita que sale Lin May está en una película que está haciendo con Julián Gil Julián Gil todavía no entiende cómo puede estar Lin May en esa película pero rico nadie entiende nadie entiende creo que ni ella entiende y entonces hay una escena donde lo vi dándose un beso con Lin May imagínate cargándola y con la pierna así doblada de perfil parece el logotipo de Taesa mi Lin May no 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 dándole el beso no 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 terrible terrible pero imagínate lo que hay que hacer para tragar pues ni modo ni modo te toca Lin May y cómo la ves a mí me tocó dar un beso a la tigresa un día y qué tal a qué le supo no 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 le tomé sabor pero con lengua y todo no 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 te metió la lengua de hecho porque ya no tiene lengua creo que la perdió se quedó en el chimuelo de algún político no no ay dios ya bueno el caso es que la tigresa me tocó dar un beso y cuando me acerco me pone y ahí la gente y lo que hay que hacer para tragar igual de mi parte me acerco y tenía un pelo de aquí que le salía pero mire enrollado así hasta acá entonces cuando yo me acerqué me acariciaba la pestaña el pelo de la tigresa o techo no hombre terrible 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 pero pues sí creo que el el pato cómo se llama el pato Zambrano Zambrano sí el Zambrano creo que hasta se la merendó imagínese para que vea que hay para todo lo que uno hace por unos muebles exactamente y porque le dejaron la casa creo que se las dejó en cuatro millones no le dieron una torada a mi tigresa olvídate como no se imagina y ahorita vive en Oaxaca o en Chiapas en Chiapas ella su familia es de Chiapas ella tenía una casa por Palmas muy muy yo fui y si hacían muchas piezas de Halloween ¿te acuerdas? una casa azul el portón en una esquina impresionante enorme ya sabe y los cuadros que tenía adentro o sea era impresionante como de Halloween ándale y te abre la tigresa y peor imagínate sacando la basura orgánica cuando pasa el camión no se llevan a la tigresa y dejan el bote dejan el bote a la orgánica no terrible el caso mi público es que pues ella dice que tiene congelados sus óvulos entonces a sus 38 años ¿no? sí igual sigue estando muy muy joven pero es mejor prevenir a que después si aparezca esta persona ideal para tener los hijos y ya sea demasiado tarde además de que los avances tecnológicos en todo esto de la inseminación avanza cada día más o sea ahorita a los 42 años 43 años ya una persona puede tener hijos claro pues ahí está la situación público querido oye fíjate que la que ya está de cierta manera exigiendo exigiendo que le hagan un homenaje en Bellas Artes Silvia Pina sí se lo merece sí sí se lo merece a ver ¿por qué se lo merece? bueno porque es una gran actriz muy reconocida pero fíjate este va a un tema importante Bellas Artes el palacio de Bellas Artes es Bellas Artes oye oye despacio cerebrito esto quiere decir que si recordamos el cine ella fue parte del cine de la época del cine de oro mexicano ella y el cine es una bella arte entonces sí merecería estar pues que le hagan un homenaje en Bellas Artes no es fácil ya ha estado intentando ya lo ha estado buscando pero que cuando estuvo justamente a punto de lograrlo arrancó todo el tema de la pandemia sí entonces pues ahorita va para atrás pero el punto es que se lo hagan en vivo digo en vida en vida exactamente ¿verdad Daniel? así es fíjate ahorita les voy a decir que es lo que me está llegando que es información no se crean que no Erismol fíjate que yo no sabía que había dejado de colaborar con cualquier empresa recuerde usted que era le hacen llamar el club de la moda ¿de quién le puso eso? es la gente la gente ves un ser así exótico y pues dices que sí es una persona a mí me gusta lo sabe es un personaje pero ya es un personaje que ya se quedó en el personaje sí o sea no es el que se pone así para el programa no ya diario pero yo pensé trabajo mucho tiempo en el grupo Carso con Sax pero bueno el caso público querido es que dejó de colaborar ahí ya no tiene ningún tipo de relación con esa gente quiere decir que también habrá terminado esa relación sentimental que había por ahí que lo mantenía con respuesta de alguna manera de alguna manera no hay que no eso no la torta nunca se deja aflojar se puede aflojar lo que sea menos la torta y menos cuando de ahí comes claro pero bueno el caso es que ya no está colaborando y él dice que ya tiene mucho que no será cierto público querido usted háganoslo saber qué opina y qué sabe hace mucho que no que no brinco o que no o que no tiene trabajo de las dos eso es lo que te sé decir pero bueno ahí está la situación con el gurú del amor pero fíjate yo lo que no entiendo es si vemos si vemos a físicamente y cómo se viste digo creo yo que si realmente fuera el gurú de la moda es alguien que le quieres copiar tú le copiaras un outfit primero me corto los dos brazos y las dos piernas no bueno y tal vez un huevo oye no te pondrías así la borda así como no de paleta no me cae mal debo de aclarar que me cae bien pero no su look y eso no a mí lo que me encanta siempre son sus zapatos de plataforma así súper altos altísimo y las bolsas saca una bolsa pero son bolsas que no son oye pero luego su programa ese que tenía que era como de de análisis no sé pero ese programa que tenía eran como haz de cuenta juntaba a todos los conductores de hoy y al le venga la alegría o sea como 150 personas opinan entonces ya te imaginarás cada uno tenía 30 segundos para opinar durante todo el programa sí sí llegué a ver ayer Shanique iba de repente Shanique fíjate que tampoco sabe dónde está Maliyani también iba Maliyani y Shanique vieron le echaban la luz de repente no sabe si estaba ahí o estaba en la morgue no sabe dónde está le echaba la luz y decía familia bonita no les voy a ver pero bueno pues ahí está la situación ahí está la información público Dianita tenía inquietud con lo de Galilea Montijo ¿verdad Dianita? así es porque mucha gente lo ha estado platicando qué pasó con Galilea Montijo porque no ha regresado hoy ahora Tania Rincón pues ya ayer se incorporó se incorporó oficialmente como conductora como conductora pero mucha gente sí lo ha platicado como que qué onda dónde está Galilea Montijo también se han sacado muchas notas falsas pero mi Sebastián de Villafranca tiene Galilea Montijo está de vacaciones tan sencillo como es eso ¿no? no pasa que de repente te vas de vacaciones y entonces ya te corrieron ya te castigaron ya te suspendieron cuando oye la gente también tiene vacaciones mire hay tal tal contenido de imbéciles en las redes de veras público querido que es impresionante ver cómo alguien puede creer en la bola de pendejadas perdonen la palabra que ocupo oye tranquilo viejo que son capaces de decir y que además no haya ninguna repercusión legal me explico o sea de repente se avientan mire por ejemplo acaban de decir un asqueroso que ni para qué digo el nombre ni lo voy a repetir pero se avientan unas cosas a mí me ha matado ha matado a Pedrito ha matado a cualquier cantidad pero de las cosas que se atreve a decir es increíble hasta dónde puede volar su imaginación dijo que que yo había llegado a pedir guaruras en TV Azteca porque dije que no me gustaba el reggaetón y tenía miedo de las represalias que pudiera haber y que dije que no salía de TV Azteca si no traía guaruras hágame favor público querido si me subo en el pecero casi oye el otro día pedí un Didi porque estaba más barato que el Uber y era un Didi y esos son casi son los más baratos no te creas no te creas bueno ¿en qué material está Susana? pero bueno no puede ser las cosas que se atreven a decir de verdad público o sea de la Chapoy también dicen unas cosas sin coherencia alguna que ventaneando puras estupideces pero además lo aseguran y lo peor de todo es que supuestamente medios serios que tienen cierta credibilidad donde tienen una infraestructura retoman esas cosas ahora yo no sé quiénes son los pendejos los que publican eso o los que lo replican yo creo que los que lo replican ¿no? sin duda alguna sí y son tan pendejos además todavía le dan crédito ¿no? así es si nos callamos para que escuche su sesión bien déjame comentarles algo no voy a decir quién pero un asqueroso al que de por sí ya traemos en la mira legalmente para una demanda importante voy a entrevistar a Mijares y a Cristian Castro y me apersono ahí con el equipo y todo y me ve esta persona le juro que se zurró del terror primero de entrada porque él mide 1.20 yo mide 1.93 de estatura y rondo los 100 kilos de peso entonces no es lo mismo público no es lo mismo que cuando o sea si te se zurró yo me volteé y me fui al camerino con Manuel Mijares y con Cristian Castro en lo que salían a la conferencia de prensa para no lidiar con estas mucamas ahí voy y me meto bueno fue a decir que que me dio miedo y que me escondí de él el asqueroso hágame en favor que cobarde la gente está loca está loca pero no se le va a decir su nombre ni mucho menos nunca más hasta que ya sea pues ya con una cuestión legal pero la gente y no quise hacer porque además la nota se iba a convertir en algo totalmente distinto que a lo que iba yo claro un escándalo o en él darle crédito en asquerosidad y entonces dije no no me voy a prestar para esto público no qué necesidad tengo a mí se me invitó al camerino me voy al camerino y ahí me quedo y no tengo que lidiar con estas mucamas de a pie y entonces me metí para allá pero qué hizo apenas te vio o sea se hizo así chiquitito la brujita chiquita chiquita agarró esa escobita y voló como una cucaracha andan y ya y luego se fue no le dieron entrevistas nada obviamente no pues es que no tiene de dónde pues no pero bueno así es a la cosa no le da caso a la gente de la red hay mucho impostor hay gente muy lamentable entonces mejor un medio un poquito más mira no sé de quién me hablas pero ya me ya me estoy pensando imaginar de esa desgracia de personas sí sí una desgracia es la verdadera desgracia que además oye pero ¿cómo le dan visa? vive allá vive allá entonces pero se atreve a decir unas cosas y dice que yo he vestido como un chavo de entrada me lleva 15 años él a mí ¿cómo? y él se anda con playeras eléctricas y pantalones entallados con lentejuela no hay vergüenza público de verdad no hay vergüenza una falta autocrítica terrible pero bueno olvidemos el incidente porque se me cae el botox se me acaba de poner Javier Derma un abrazo sí por cierto mi Javier mejor dermatólogo oye y lo que también se acaba y se acaba y todo es el tiempo ¿cómo? ya lo damos público querido sí porque si no hacemos coraje es mi gran sí hacemos mucho coraje el día de hoy pero gracias público querido síganos en todas partes que hay por un el misericordia hay que darle like picar la campanita suscribirse recomendarnos y obviamente si les gusta denle un comentario ¿qué opinan? ¿qué quieren escuchar? efectivamente Dianita Mota así es mi gente hermosa nos vemos a la próxima con más noticias del espectáculo ay cómo has mejorado tu lenguaje muy bien Dianita muy bien ándale la teterita la teterita mi querido Sebastián de Villafranca mi Dani Dianita gracias pero sobre todo gracias a usted por acompañarnos en esta familia que hemos creado muchas gracias esto fue la tetera morita digital